Ok, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación, estimada Amandita, que gustó. Es muy grato poder compartir este evento en esta fecha muy especial en la que se celebra el Día de las MIPIMES en todo el mundo. Considero que es una acertada de la Cámara de Comercio de Quito poderse involucrar con este tipo de temas y sobre todo colaborar de esta manera con las PIMES del país y atentos en las dudas e inquietudes que tengan sobre la final de la charla. Voy a tratar de contextualizar un poco en esta hora la importancia que tiene la cadena de suministro o la cadena de abastecimiento para las PIMES. Uno de los temas que hemos logrado desarrollar experiencia en estos siete años que trabajamos bajo mandato del Centro de Comercio Internacional, que es el International Trade Center de Ginebra, Suiza, al ser licenciado en un programa de formación modular en su Planerman, justamente es haber compartido alguna información interesante con las PIMES, con los participantes de nuestros programas y también a nivel de consultoría. Un poco comentarles la experiencia que existe en el tema, porque las metodologías con las que trabajamos y las metodologías que desarrollamos en este caso, en este tema, son metodologías que se están aplicando en más de 60 países alrededor del mundo. Lo voy a llamar a través de licenciatarios del ITC. Lo que voy a presentar tiene alguna de esa información y he complementado con otra de las... ...entonces vamos a empezar. Como dijo Amanda, al final... ...preguntas y les invitamos a quedarse hasta el final por el interesante sorteo que se va a realizar. Ok. Actualmente somos más de 7.7 mil millones de habitantes del planeta, por lo tanto, existe una relación directa con el número de habitantes, con el nivel de consumo o la... ...las necesidades que existe de consumo en todo el planeta. Distintos tipos de expectativas, distintos tipos de gustos, cada vez más diversificados, cada vez más diversos y con clientes cada vez también más exigentes. ...la particularidad de los nuevos... ...a crecer y empiezan a buscar, a satisfacer sus necesidades, es que tienen gustos diferentes. Esta fotografía creo que grafica un poco lo que sucede. Si uno analiza detalles, como por ejemplo los tipos de gafas, se va a dar cuenta que ninguno de los tipos de gafas son iguales. Si analizan a aquellas personas que tienen una visera o una gorra, se van a dar cuenta que no son iguales. Inclusive el color de la vestimenta, de las camisetas o camisas. Y eso es un poco lo que está sucediendo con el mercado actual. Porque es importante conocer este contexto desde el punto de vista global, desde el punto de vista general. Es muy importante conocerlo y conocerlo, porque al existir más población hay más demanda. Así de sencillo. Yo suelo utilizar un ejemplo muy simple que grafica lo que viene sucediendo en este tema. Y es el ejemplo del agua, la botella de agua. Si ustedes analizan la percha que más ha crecido dentro del supermercado, probablemente sea la del agua. Hace 30 años, hace 40 años, teníamos agua con gas y agua sin gas. Y probablemente hace 60, 80 años, no se comercializaba gas. Y hace más de 100 años el que quería tener agua, tenía que cavar un pozo en la tierra y se abastecía de agua. Esto ha ido creciendo, esto ha ido evolucionando. Y ahora tenemos una percha en el supermercado que tiene agua con gas, sin gas, con electrolitos, sin electrolitos, con chía. Inclusive las aguas medicinales ya se están vendiendo. Y eso nos da la pauta de que obviamente hay más población, hay más demanda. Y por lo tanto, hay un concepto que empieza a desarrollarse y hay un concepto que empieza a tornarse cada vez más importante. Y es justamente el de hablar de logística y hablar de cadena de suministros. Considera importante el hecho de considerar al punto de partida. El punto de partida es un punto de partida conceptual. En muchas ocasiones y a nivel mundial se ha venido confundiendo respecto al alcance que tiene la logística y al alcance que tiene la cadena de suministro. Y justamente ese es uno de los temas que debe preocupar más a la gente. Obviamente esos temas son los que ponemos a su consideración. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de logística, probablemente tenga que comprender cuál es el alcance, dónde inicia la logística y dónde termina la logística. Y si empezamos a hablar de cadena de suministros, tenga que comprender dónde inicia la cadena de suministros y dónde termina la cadena de suministros. Este tema conceptual he buscado aclarar con esta diapositiva. Un tema conceptual que implica comprender que la logística empieza con los proveedores y terminando los clientes. Pero el concepto de cadena de suministro tiene un campo de acción mucho más amplio y se preocupa o le interesa administrar o gestionar a su vez las relaciones que tienen los proveedores con los proveedores de los proveedores. Las fuentes de abastecimiento primarias. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque en ejemplos muy sencillos uno se puede dar cuenta de que este concepto de cadena de suministro cada día está más vigente. Si yo quiero comprar, no sé, una señorita, una señora que quiere comprar un tinte para el cabello va al supermercado, va a la farmacia, va al bazar, va al almacén va a llegar al almacén, a la farmacia, al supermercado va a ir a la percha y va a buscar el producto de su preferencia que es marca X y Z y el tinte es color 1, 2, 3, 4. Lo estoy inventando. En el momento que el producto no esté disponible el cliente queda insatisfecho y lo peor que le puede pasar a un servicio, a un negocio es que este cliente queda insatisfecho. Este es el cliente, aquí está la tienda y este producto tuvo que pasar por distintas fases, distintos procesos. Hubo un proveedor de materias primas, hubo un almacén, hubo una planta que fabricó pero a su vez hay un proveedor del proveedor y hacia allá es hacia dónde apunta este concepto de cadena de suministros. Obviamente, ¿por qué nos interesa hablar de este tema y relacionarlo directamente con la relación con las pymes? El Centro de Comercio Internacional, el ITC, hizo un estudio por allá, por los años 2002 en el cual empezó a analizar a las empresas exportadoras de todo el mundo empezó a analizar a las empresas exportadoras de todo el mundo buscando identificar qué era lo que hacía que sean más competitivas o menos competitivas. ¿Cuál fue la conclusión y cuál fue el resultado de esta investigación? El resultado de esta investigación fue que la principal falencia que tienen estas empresas a nivel mundial es la gestión de su cadena de abastecimientos, la gestión de su cadena de suministros. Es decir, tienen buenos productos, tienen buena calidad, pueden cumplir con especificaciones, pueden lograr de a poco conseguir certificaciones internacionales, pero todo se ha planteado y todo se ha estructurado para que esta pyme trabaje desde el producto hacia adelante generalmente, hacia la logística de salida. Y se ha descuidado de alguna manera la logística de entrada, es decir, lo que viene hacia atrás. Y solo voy a hacer una reflexión respecto inclusive a los temas académicos. Y las carreras de mayor demanda en el tiempo han sido las relacionadas a la administración, a las ventas, a los negocios. Y de ahí que tenemos ingenierías de la administración de empresas, tenemos ingeniería en marketing, tenemos ingeniería en ventas, tenemos publicidad, tenemos diseño gráfico, que tienen de denominador común la mayoría de estas carreras que están enfocadas hacia la logística de salida. Pero pregunto yo, ¿y la logística de entrada no es importante? ¿Dónde está la universidad que tenga una ingeniería en compras? Si hay ventas, hay compras, si hay compras, hay ventas. Y por eso ponía el ejemplo del agua. Probablemente la empresa que envasaba agua hace 10 o 15 años tenía una sola presentación, el agua en una botella de litro. Pero hoy si se ponen a analizar ustedes, la demanda del cliente ha hecho que esta agua ya no solo esté en botella de litro, sino haya de medio litro, de tres litros, de 330 ml, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la demanda, al ser más diversificada, requiere un abastecimiento que tenga esa misma dinámica. Y es por eso que este concepto de cadena de suministros se ha ido volviendo importante. Cuando hablamos de este concepto, obviamente tenemos que tomar en consideración que se refiere a productos, a bienes o servicios que se entregan desde un punto de vista. Y hay una relación bastante compleja. Hay una red, hay proveedores, hay una cadena detrás de esto. Hay unos proveedores y si analizo la botella de agua, el agua tiene una botella de plástico en este ejemplo hipotético. Una botella, plástico, una etiqueta, una tapa y en sí el producto que es el agua. Tenemos cuatro componentes, por poner este ejemplo. ¿Cuál es la relación que existe entre todos estos componentes? Voy a tener un proveedor de botellas, voy a tener un proveedor de etiquetas y voy a tener un proveedor de tapas. Que probablemente puede ser el mismo o no puede ser el mismo. En ciertos casos sí, en ciertos casos no. No, no creo que sea el mismo proveedor de etiquetas, el mismo proveedor de botellas. Por lo tanto, empiezas a tener unas relaciones con proveedores y estos proveedores de a poco deberían irse manejando o gestionando como socios comerciales, como aliados de negocios. El momento que yo empiece a ver al proveedor únicamente como alguien que me provee o me abastece de un servicio con una relación fría, es donde empezamos a tener distorsiones y ruido en toda esta cadena de abastecimiento. El objetivo es que esto suene como una orquesta. Si la orquesta sinfónica, que tiene distintos instrumentos, no tocan alineados, lo que va a suceder es que la canción se escuche fea. Y aquí tengo un ejemplo y ustedes van a darse cuenta que esto es más complejo de lo que podría uno imaginarse. Tengo bicicletas, tengo proveedores de piezas en este ejemplo, el proveedor del marco de la bicicleta, ese marco viene de una planta de fundición de hierro y probablemente eso viene del material, de encibe, el mineral hierro. Entonces, si tengo hierro, tengo un tubo que conforma el marco. Hacia adelante tengo un mayorista, tengo un retailer, un distribuidor y tengo un cliente final. Aquí estamos nosotros como clientes. Y este producto ha pasado por un minorista, un retailer, un mayorista. Fue bicicleta y en su momento tuvo tubos, ¿sí? Y fue hierro. Y si hacemos la cadena de los neumáticos, aquí tiene un proveedor de llantas, o neumáticos de bicicleta, y aquí tiene una fábrica de caucho. El caucho a su vez, si vamos más atrás, es una planta, es un árbol. Pues alguien siembra árboles de caucho, extrae el caucho, ¿sí? Le abastece a la fábrica de caucho. La fábrica de caucho, ¿sí? La pasa al fabricante de llantas, el fabricante de llantas complementa el proceso y se hace una bicicleta. Y este es el ejemplo típico de todas las cadenas de suministro que tienen nuestras pymes. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que la mayoría de cadenas de suministros, de acuerdo a los datos de los estudios realizados por el Centro de Comercio Internacional, se han enfocado a la logística de salida. Se han enfocado sus esfuerzos hacia la salida, hacia la distribución, hacia la venta, hacia la comercialización. Pero de alguna manera ha descuidado la logística de entrada. Y por eso les decía, desde el punto de vista académico, aquí tengo administración, tengo ingeniería de empresas, tengo ingeniería en marketing, tengo ventas, pero acá no tengo ingeniería en compras. ¿Sí? De ahí que este desequilibrio generado probablemente por la falta de la demanda o la falta de interés en el tema, ha hecho que tengamos un espacio o una posibilidad de mejorar las gestiones de la empresa con una potencialidad muy alta para todas las pymes, para todos los negocios, para todos los emprendimientos. ¿Sí? Hay dos formas de generar mayor utilidad. Y este proceso, obviamente, implica una interacción entre ventas, compras, inventarios, producción y logística. El supply chain management es un proceso que engloba muchas actividades relacionadas dentro de la empresa y dentro del negocio. Y desde este punto de vista, la gestión de la cadena de abastecimiento en las pymes juega un rol, juega un papel fundamental que es necesario analizarlo, comprenderlo, estudiarlo y ver cómo se puede gestionar de mejor manera. Y aquí voy a lo que decía, ¿sí? Existen dos maneras de generar mayor utilidad en la empresa. Vender más o gastar menos. Si yo vendo más, obviamente, si tengo un margen de utilidad o de beneficios del 20% y vendo más, ese 20% se multiplica por N. ¿Qué es lo que yo puedo vender más invirtiendo más en publicidad? Yo puedo vender más o invirtiendo más en canales de difusión de mi producto, en más puntos de venta. Aquí vendo más y gano más. Pero también existe otra forma de generar mayores utilidades y es la reducción de los gastos. Es un tema que no estamos descubriendo nada nuevo. Pero, ¿cómo hago para reducir los gastos? Porque hacia las ventas tengo que puedo promocionar más, publicitar más, desarrollar estrategias de marketing, de mercadeo, de publicidad y voy a vender más. Pero, ¿cómo gasto menos? Gastar menos no significa pedir descuentos a los proveedores. Gastar menos no significa ampliar el plazo de pago a los proveedores. porque esto es una cadena. Gastar menos significa comprar mejor. Significa ser más eficiente en mi gestión logística. Significa seleccionar mejor los proveedores de tal manera que fallen menos. Significa lograr mejores negociaciones en función a acuerdos con socios que se convierten en socios estratégicos. Significa tener mayor previsibilidad de la demanda. Si yo le digo a mi proveedor te voy a dar un negocio por dos años y ya planifico a priori un poco las cantidades o un rango de cantidades que voy a consumir, estoy haciendo previsible el negocio para el proveedor. Por lo tanto, podría endeudarse en comprar una máquina porque tiene garantizado un contrato. Y ahí te pido otro tema interesante, contrato. Si al proveedor lo acerco más, voy a poder gestionarlo mejor. Si tengo más proveedores voy a tener mayor variabilidad en la calidad del producto de la materia prima o del insumo. Si tengo más proveedores voy a estabilizar probablemente esta variable. Estoy hablando desde el punto de vista desde un contexto general. Obviamente van a haber particularidades. Entonces, el famoso retorno a la inversión que es lo que todo negocio busca es una relación entre el beneficio o la utilidad y el capital invertido. Y esta utilidad está en función de vender más y gastar menos. Desde el punto de vista de estrategia de cadena de suministro para pymes ¿cuál es la propuesta? Una de las formas de vender más es mejorar el servicio al cliente. Desde el punto de vista logístico yo puedo manejar y gestionar tiempos de entrega más cortos. Tiempos de entrega más cortos. Si tengo una mejor cadena de distribución logística, si tengo un mejor control de mi flota de vehículos de entrega o mi flota de motocicletas o de mis servicios contratados de entrega y el tiempo de entrega es más corto lo más seguro es que voy a vender más. Si llego al mercado de manera más rápida si me reinvento más rápido si lanzo nuevas opciones de producto más rápido voy a vender más. Si proceso los pedidos de mejor manera inclusive hablamos de cotizaciones ¿en cuántas ocasiones hemos tenido que esperar mucho tiempo por recibir una cotización? ¿Qué pasa si esto está automatizado? ¿Qué pasa si esto está sistematizado? ¿Qué pasa si nos valemos de la tecnología para poder hacer esto? Voy a vender más. ¿Cómo puedo gastar menos? Mejorar la eficiencia logística y aquí hablamos de un concepto la logística forma parte de la cadena de suministros o puedo reducir costos de producción de distribución de almacenaje y de administración de los procesos la carga administrativa también es importante cuántas personas tengo dedicadas a cobrar cuántas personas tengo dedicadas a facturar cuántas personas tengo dedicadas a emitir cheques cuánto tiempo me demoro en desarrollar de proveedores cuánto tiempo me demoro en gestionar a los proveedores entonces todos estos costos representan un gasto que se puede reducir la distribución el almacenaje por lo tanto son dos formas de gestionar de manera estratégica la cadena de suministro para la pyme y la otra gran variable a considerar que también es muy importante es el capital de trabajo invertido que puedo reducir el capital de trabajo puedo reducir los activos fijos por lo tanto ya me voy a meter con inventarios probablemente esta coyuntura haga que los inventarios tengan que analizarse de una manera diferente ¿por qué? porque ya quedó claro que el mundo es muy vulnerable a un hecho como los que acabamos de vivir o los que estamos viviendo en ciertos países que ya se está cambiando el semáforo amarillo y otros a verde el mundo está viviendo una situación bastante compleja y esta coyuntura evidenció la fragilidad que tenemos hay un dato interesante del anterior gripe del SARS en el 2003 la dependencia que teníamos de productos chinos era el 4% hoy en día la dependencia que tiene el mundo todo el mundo de productos chinos es el 16% por lo tanto el momento que China tambalió y tuvo problemas y se paró se paró el mundo esa es la fragilidad que tiene el sistema actual de los negocios en el mundo y es por eso que estamos afectados todos reducción de activos fijos el ciclo de cobro hoy estamos viviendo una situación muy difícil con el ciclo de cobro ciclos de pago el ciclo del dinero de manera general de tal forma que vamos a tener que reinventar nuevas opciones para poder manejar estas variables pero el objetivo fundamental va a ser reducirlo o llegar a acuerdos que nos permita tener previsibilidad de cuando voy a tener el dinero de mis ventas de mis negocios esa es la propuesta esto me permite tener una estrategia de cadena de suministros de manera de manera integral de la gestión de su pleche de management tenemos que hablar de habilidades gerenciales para la pyme para el emprendimiento a la final hay un administrador en la final hay un líder y el entorno de la empresa juega un papel importante y es un eje transversal de todo este proceso hablamos de pleche de management una de las habilidades debe ser la planificación y pronóstico de la demanda la gestión de compras y el abastecimiento y la gestión de inventarios el mundo de un giro de 180 grados lo tenemos claro lo tenemos claro cuando hay ciertos negocios que básicamente funcionan en torno a la demanda Dell no fabrica una sola computadora que nadie le haya pedido me puedo ingresar por internet a la página de los computadores Dell y puedo configurar mi computador el momento que ingreso la información el momento que estoy pidiendo un ordenador de ciertas características el momento que estoy solicitando un teclado de ciertas características un disco duro de ciertas características la información va hacia los proveedores y se activa todo el proceso y todo el flujo de la cadena hace 50 años lo que sucedía era algo totalmente diferente si hacemos referencia a un ejemplo zapatero zapatero del pueblo el zapatero de la ciudad hacía zapatos obviamente de suela y esos zapatos los hacía para ponerlos en el mostrador este mostrador tenía un filo de madera y un vidrio de cristal que permitía ver los zapatos con su inspiración y arte fabricaba un zapato y el modelo era el que le salía más bonito ¿en qué colores? generalmente negro café y concho de vino qué modelo el que le salía mejor el más bonito de acuerdo a su criterio qué certeza tenía que se iba a vender ese zapato ese par de zapatos ninguna y podría pasar en esa estantería en ese mostrador ese zapato podría pasar un mes dos meses seis meses o un año ese negocio hoy en día ya no existe ¿cuál es el negocio ahora? el negocio está en función de la demanda no se fabrica nada que la gente no quiera los teléfonos celulares empezaron a fabricarse de colores porque la gente empezó a demandar teléfonos de colores las laptops que algunos de ustedes estarán frente a su laptop se empezó a fabricar con pantallas de distintas dimensiones porque la gente empezó a demandar pantallas de distintas dimensiones se empezaron a fabricar de colores porque la gente empezó a demandar de colores igual los autos tenemos modelos de autos y de cada modelo tenemos tres, cuatro, cinco, seis submodelos entonces la demanda juega un rol fundamental en esta cadena de abastecimientos porque es la que dispara lo que debe fabricarse y obviamente sirve de un input para lo que debe gestionarse y lo que debe comprarse y ahí viene el tema si la proyección de la demanda me dice que voy a vender mil unidades necesito abastecer materia prima insumos materiales la gestión de compras debe garantizar mil unidades y el inventario que debe administrar son de mil unidades esto podría ser una ecuación perfecta si esto fuese totalmente sincronizado y exacto pero resulta que no que hay distintos eventos que generan ruido generan distorsiones generan que esta demanda se incremente o sea menor estamos viviendo una coyuntura quien tuvo en sus planificaciones de la demanda previsto una cuarentena que está durando ya más de tres meses de ciertos negocios nadie nadie estuvo preparado para esto nadie en el mundo estuvo preparado para esto entonces de ahí que toda esta planificación de la demanda tiene que volver a revisarse ahora uno dice ok y la pyme y como hace la tienda de barrio y como hace el restaurante que es el restaurante es interesante ver iniciativas tan sencillas como anotar en un cuaderno cuando estás vendiendo la tienda si vendes atún cuántos atunes vas vendiendo yo podría sacar un histórico y al menos podría tener un dato que podría ser al menos básicamente una proyección o más o menos tener una referencia pero tener algo porque esto debo medirlo debo cuantificarlo los inventarios hoy en día los inventarios son clave en todo el negocio ¿por qué? porque en esos inventarios hay dinero hay dinero invertido hace 50 años el negocio que era más rentable y se sabía quién es el del negocio más rentable es porque tenía más inventario tenía las bodegas más grandes y tenía almacenado productos había capacidad para hacerlo y el contexto era diferente hoy en día eso es totalmente diferente es al contrario solo basta con analizar que el hombre que tiene más dinero en el planeta tierra se llama Jeff Bezos y es el creador propietario de un negocio que es Amazon Amazon no fabrica nada pero Amazon vende todo entonces yo suelo decir con mucho respeto para nuestros abuelos intenten contarle la historia al abuelo sin que se sorprenda y que le digas que el hombre que tiene más dinero en el planeta tierra es un señor que tiene un negocio que no fabrica nada pero vende todo intentemos decirle eso el mundo ha cambiado ha ungido de 180 grados y ahí está la evidencia toma este toma este dato de un interesante libro que dice las cinco disciplinas claves del top performance del top en los resultados de la gestión me pareció muy interesante porque ok o sea que es lo que sucede que se puede hacer en la pyme primera cosa importante mira mira su cadena como un activo estratégico la cadena debe ser un activo estratégico cuál es la cadena si yo soy una panadería no es suficiente con tener el mejor horno para hacer pan si debo tener buenos proveedores debo tener un buen canal debo tener buena información porque porque en la logística igual son flujos de recursos son flujos de información son flujos de servicios si no tengo un buen sistema de facturación hablamos de información qué sucede puedo vender mucho pan pero no lo estoy facturando estamos en un esquema que de a poco migramos a la facturación electrónica qué pasa con el internet hay negocios que dependen del internet qué pasa si yo soy una empresa exportadora y no tengo un buen internet las declaraciones de esa manera se hacen a través de un portal y se necesita internet entonces este flujo este proceso esta cadena debe ser un activo estratégico de ahí que lo siguiente lleva a complementar la primera idea desarrollar una arquitectura de procesos de punta a punta una arquitectura de procesos ok yo digo aquí el arquitecto cuando va a construir una casa si va a construir la casa tiene que hacer una maqueta hace los planos y hace una maqueta esa maqueta exactamente es un reflejo de lo que va a hacer en la práctica quien conoce a ese nivel de detalle toda su cadena de abastecimiento quien conoce a ese nivel de detalle cómo son todos los procesos cuáles son las entradas de procesos qué es lo que se hace y cuáles son las salidas me parecería interesante conocer cómo funciona la interacción de los proveedores con sus proveedores de tal manera yo ponía esta semana estaba compartiendo en clases de maestría y decíamos ok qué pasa un ejemplo decíamos ok pongamos un ejemplo en un sector médico medicinas la aspirina y uno dice ok la aspirina chévere voy a comprar una aspirina qué hay detrás de la aspirina hay un blister hay un empaque hay una caja se podrá vender la aspirina sin caja hay una imprenta que hizo la impresión de los logotipos de la caja vamos más atrás en la cadena de dónde viene la aspirina la aspirina viene del ácido salicílico es un ácido sí y de dónde viene el ácido salicílico el ácido salicílico viene del sauce si no me equivoco es un poco la información que contextualizamos alguien siembra sauces procesa las hojas sale un polvo sale un ácido y total tenemos aspirinas yo cuando voy a comprar la aspirina lo que menos me interesa es qué pasó pero obviamente si es la fábrica si es el productor no sé un restaurante un restaurante que venga encebollados ejemplo muy nuestro encebollados alguna vez me pasó y a veces a algunos de ustedes que llegué al encebollado y resulta ser que se le acabó la cebolla y aunque parezca muy muy loco el ejemplo pasa el señor que vende cebo de chivo y se le acabó el aguacate pasa nos pasa en nuestros negocios entonces la idea es buscar que la pyme considera esto como la misma seriedad que lo debería hacer una empresa muy grande porque igual hay una logística igual hay una cadena de suministros igual hay proveedores y probablemente el que hace todo el proceso de compra el proceso de logística es la misma persona pero estos conceptos creo que deberían comprenderse desarrollarse aplicarse y gestionarse de manera adecuada diseñar la organización para el desempeño la organización para el desempeño implica que todos están alineados todos están sincronizados y todos están buscando el mismo resultado no puedo hablar de desempeño cuando tengo que esperar en un restaurante el pedido de mi apanado y tengo que esperar 40 minutos por un apanado no puedo hablar de desempeño hoy más que nunca nos estamos dando cuenta lo valioso que es el tiempo para todos los negocios hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que valioso que es el tiempo tenemos que optimizar el tiempo el tiempo se puede traducir en dinero ¿cuál es el objetivo del restaurante? es que las mesas estén llenas que la gente ingrese haga su pedido toma y salga ese es el objetivo la rotación entre mayor rotación mayor ventas entre más se demora el pedido va a rotar menos y tenemos gente esperando la gente sigue esperando y de alguna manera somos algunos somos poco exigentes por el nivel de su servicio pero de a poco esto va a ir mejorando el momento que alguien puso la pizza 30 minutos o gratis obligó a todos los vendedores de pizza a domicilio a que tengan que hacer lo mismo puso la bar alta ¿qué pasará cuando se empiece a entregar la pizza en drones? que ya hay lugares en el mundo que se lo hace solo una pregunta solo falta que un loco lo empiece a hacer y dejará marcada la tendencia y ahí viene el tema de reinventarse ¿sí? construcción del modelo colaborativo correcto toda la organización necesita estar alineada toda la organización necesita estar con un mismo norte si hablamos que la razón de ser es del cliente ojo que este cliente cada vez es más exigente y tenemos algo que se llaman redes sociales que juega un papel interesantísimo y yo fui a almorzar a X lugar y me pasaron la comida fría corrí lo puse en mi Facebook o en mi Instagram y todo el mundo se enteró y tienes una publicidad en contra gratuita que se vuelve exponencial ¿sí? y por último algo que todos sabemos y de a poco hay que empezar a implementarlo es las métricas o los indicadores ¿sí? la frase conocida es lo que no se puede medir lo que no se mide no se puede mejorar perdón lo que no se mide no se puede mejorar ¿sí? debo empezar a establecer indicadores no importa si vendo ese bichocho debo empezar a establecer indicadores porque esos indicadores son la data que necesito para hacer mis proyecciones son las data que necesito para tomar decisiones se puede hacer en un Excel entonces ojo hablamos de pymes hablemos de pymes hablemos de que debemos ser recursivos puedo anotar los datos en una libreta puedo anotar en una hoja o sea si puedo establecer indicadores puedo empezar a establecer formas de mejorar el negocio ¿sí? para ir cerrando las ideas la cadena de suministro ha tenido una evolución que se ha ido manejando entidades independientes los proveedores en áreas de compras producción distribución y clientes por aquí también cada uno ha estado viendo de qué manera ser mejor pero de a poco necesitamos ir integrando el cliente sigue siendo la razón del negocio pero de a poco las áreas se van integrando ¿por qué? porque necesitamos que esto trabaje en equipo si bien es cierto están dentro de la misma empresa pero si tengo un indicador aparte del de compras que el de producción que necesito una métrica pero de a poco debe ser la empresa a la final tiene utilidades o no tiene utilidades ¿sí? y esto se puede llamar departamento de administración de materiales tranquilamente compras producción distribución ve que el concepto agresivo este de demanda compras de inventario va hacia eso las cadenas de suministro de las empresas top que es con las que quiero compararme porque no me quiero comparar con las de abajo sino me quiero comparar con lo mejor están buscando una integración de toda la cadena de abastecimiento inclusive con proveedores sistemas de información integrados pueden funcionar a través de whatsapp pueden funcionar a través de correo electrónico de archivos compartidos etcétera etcétera reitero estamos hablando de pymes no le voy a pedir a la pyme tener sap porque probablemente si los procesos no están claros el sap lo único que va a hacer es automatizar el software y cualquier otro software el rp necesitamos tener procesos muy fuertes necesitamos tener procesos que estén integrados de aquí hablamos de una integración de esta cadena de suministro ¿por qué necesito hacerlo en la pyme? porque el restaurante necesita tener una relación muy estrecha con sus proveedores tan importante es el tomate como el arroz la lechuga la carne probablemente va a tener diferentes prioridades desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista de estrategia de abastecimientos obviamente si soy un restaurante especializado en parrilladas de carne la carne tiene un nivel de criticidad en el abastecimiento que tal vez la lechuga o la ají o sea me estoy inventando ¿sí? pero a la final del día la parrillada tiene carne tiene chorizo tiene papa tiene ají etcétera 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 y todos los proveedores hacen un conjunto y es por eso que la propuesta está en buscar una integración esa es la idea esa es la idea ¿ok? y hay que ver algunas cosas esto lo he citado de este autor dice ok ¿cuáles son los retos actuales? hablamos 2017 y esto sigue siendo así para nuestras pymes mucho más que estamos en Ecuador que en ciertas tendencias nuestras pymes están caminando un poco un poco más lento ¿cuáles son los retos que enfrentan las cadenas de suministros? cada vez hay cadenas más grandes y complejas cada vez estas cadenas de suministros se han ido ampliando se han ido siendo más complejas veníamos viviendo una situación de abastecimiento y distribución global hay muchos autores que hablan de pospandemia que este abastecimiento global y esta distribución global y esta globalización inclusive yo lo decía hace un mes hablemos de desglobalización pero parece que no China se está empezando a reactivar los datos que lanzó la Organización Mundial de Comercio gracias a ciertas decisiones de ciertos gobiernos a nivel mundial parecería que el impacto no va a ser tan grave como se veía hablo de nivel mundial sigue siendo grave pero no es tan grave y de alguna manera este abastecimiento probablemente en ciertas líneas de negocio deje de ser global pero en otras va a seguir siendo un abastecimiento global el proveedor del mundo va a seguir siendo China es muy difícil que deje de serlo en ciertas líneas de negocio tal vez cambiará se modificará pero el nivel de importancia el grado de importancia que tiene hablamos de un 16% datos de la Cepal mayor esfuerzo en el valor agregado que en ahorro en costos los clientes demandan mayor valor agregado yo compro el producto y me encanta que me llamen a preguntar cómo está funcionando el producto yo compro el producto y me encanta que me llamen a preguntar o me hagan llenar una encuesta y me digan qué le pondría qué le quitaría y aquí voy a poner un ejemplo sencillo de cómo esta dinámica de reinventarse si se aplica y si está funcionando Facebook creo que todos los que estamos aquí todos los que me escuchan tienen cuenta en Facebook ¿es el mismo Facebook al que se unieron hace 3, 4, 5 años? no es el mismo tiene más cosas tiene más botones tiene más opciones y yo como cliente quiero más ahorita esta dinámica y esta tendencia hizo que Facebook también haga videoconferencias es la demanda la demanda la demanda es la que manda ok entonces este cliente es más exigente busca más valores agregados seguimos teniendo regulaciones siempre van a existir siempre van a existir restricciones siempre van a existir leyes entonces no podemos buscar que se que se derroguen leyes tenemos que convivir con ellas estemos o no de acuerdo esta coyuntura hizo que se cree un montón de restricciones a importación y exportación de productos no sabemos mañana qué va a suceder pero a la final el entorno de los negocios va a seguir siendo el entorno de los negocios como si tiene que seguir funcionando y de ahí que obviamente la PYME debe fortalecer su gestión de cadena de abastecimientos efectos de poder enfrentar mejor estos retos esto no es un secreto para nadie aumento de la conciencia verde nos prohibieron usar los sorbetes nos prohibieron usar plásticos de un solo uso ¿por qué? porque el planeta lo estamos destruyendo y está claro que hay mucha contaminación la conciencia verde sigue aumentando y es interesante porque tal vez no nos hemos dado cuenta pero creo que más de uno se lava los dientes con la llave de agua abierta creo que cada uno tiene igual por ahí se baña con el rifo abierto y tenemos la dicha de vivir un país que tiene una variedad de climas impresionante una riqueza gastronómica impresionante cada hora tienes un clima diferente tienes un cielo azul tienes grandes espacios para cultivo etcétera etcétera entonces eso creo que hay que empezar a reforzar la forma de vender la idea de que debemos cuidar más nuestro suelo nuestra tierra y nuestro planeta que no es de ahora acuerdos multinacionales binacionales acuerdos comerciales ayer ya se dio la noticia que el presidente de la república ratificó el tema de EFTA que habrá un montón de oportunidades tanto para importación como para exportación hay que conocer el acuerdo hay que conocer cómo va a funcionar potencialmente va a empezar a la vigencia en los primeros días de agosto se está buscando un acuerdo con Estados Unidos etcétera 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 si algunos dicen que tal vez se van a caer ciertos acuerdos vamos a ver cómo quedan los países van a tener que buscar alinearse van a tener que buscar complementar sus negocios sus economías sus economías su comercio estas cadenas obviamente vulnerables a la crisis magras pesadas vulnerables buscar cómo fortalecer porque al final del día todos hemos visto una cadena unas cadenas unas argollitas esas que tenemos y digo que si voy a halar algo con esta cadena esas argollas tienen que tener la misma fuerza esos eslabones tienen que tener la misma fuerza ese es el símil por eso hablamos de cadena ok mi negocio cuántos eslabones tiene a ver tiene proveedores cuántos proveedores tiene y entre el proveedor y yo qué hay hay transporte el transporte es propio el transporte es subcontratado hoy tengo otra cadena cómo me comunico con este transporte teléfono correo electrónico what up lo que sea ahí tienes otra cadena que es la información a dónde llega el producto a una bodega cómo está esa bodega cómo se gestiona en la bodega qué infraestructura tiene la bodega qué materiales qué requerimientos tiene la bodega qué equipamiento tiene la bodega dónde está la bodega y es otro eslabón tiene las máquinas de producción tiene los operarios tienes la información etcétera 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 y así a la salida tienes un mayorista tienes un retailer tienes un consumidor final esa es toda la cadena entonces obviamente esta cadena tiene que estar equilibrada no puedo decir fuerte en un eslabón y débil en otra debe ser equilibrada si yo con una cadena voy a alar algo que pesa 10 quintales la cadena tendrá que tener cierta fuerza para que mecánicamente reciba alar 10 quintales pero si uno de los eslabones es más débil qué va a pasar con la cadena se va a romper en dónde en el eslabón más débil y viceversa si tengo todos los eslabones a cierta resistencia un poco débil y tengo uno más fuerte se rompe en el fuerte tenemos una panadería que tiene un horno alemán espectacular de última tecnología pero no le llega la harina hablamos del tema COVID vamos a hablar 30 segundos del tema COVID estamos recibiendo donaciones de ventiladores de UCI 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 y ya no tenemos dónde ponerlas ¿la UCI funciona sola? ¿el ventilador funciona solo? no necesitas quien opere necesitas un especialista necesitas un espacio donde poner entonces la realidad es bastante diferente a lo que vemos y obviamente por eso lamentablemente las cosas cuando hay desequilibrio en la cadena cuando no hay sincronización en la cadena incluso se pueden perder vidas ¿sí? una continua y rápida introducción de nuevos productos aquí sí el concepto es reinventarse 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 las empresas empiezan a tener departamentos de I más D investigación de desarrollo para buscar la forma de sacar nuevos productos mejorar los existentes ver la manera de hacer mejor el producto Facebook todo el tiempo te está poniendo un nuevo botón una nueva opción ahí está el ejemplo no necesito irme ejemplos muy grandes ¿sí? muy lejanos para comprender la realidad es Uber ahí está Uber un servicio que ha referenciado a través de una aplicación del celular cuya variable clave es tiempo la variable clave es tiempo yo puedo estar bajo la lluvia esperando un servicio para que me lleve de un lugar a otro puede llegar en una hora o puede llegar en media hora o no puede llegar nunca mientras por el servicio de Uber tienes una comunicación directa tienes un servicio solo por poner un ejemplo ok ¿qué debemos hacer diferente? empoderamiento y liderazgo a nivel ejecutivo para buscar la visibilidad de lo que había dicho visibilidad de principio de fin visibilidad de la cadena y esto obviamente se enfoca desde un punto de vista de liderazgo ¿sí? desarrollar estrategias capacidades a través de la formación necesitamos estudiar necesitamos revisar libros necesitamos buscar el apoyo de la academia la Cámara de Comercio de Quito tiene un centro de estudios que me honro pertenecer a él en el cual se está buscando nuevas formas de aportar una nueva propuesta académica que sea útil para los empresarios para los afiliados para las empresas porque al final del día quienes gestionan toda la cadena de suministro no son las máquinas son los seres humanos señores nunca vamos a dejar de depender del ser humano el ser humano es el que toma la decisión incluso de cómo programar el equipo en el fondo hay seres humanos a la final el gerente de la empresa no va a ser una máquina se puede automatizar muchas cosas se puede robotizar muchas cosas hablamos de inteligencia artificial wow espectacular si existe no digo que no pero yo no creo que al otro lado yo esté haciendo una charla a través de esta plataforma y al otro lado esté un robot y el robot pueda digerir lo que estoy diciendo que es a nivel introductorio y a nivel general el talento humano es el que va a poder cambiar las cosas y la forma de cómo se deben hacer las cosas y ahí viene un tema el futuro que va a pasar en el futuro yo creo que el futuro cada vez está más claro que se está se está escribiendo a pesar de que suele un poco absurdo cada vez menos gente sabe qué va a pasar mañana cada vez menos gente sabe lo que va a pasar mañana desde el punto de vista de las empresas las empresas ya no están planificando a 10 años a 5 años las empresas están planificando a un mes a dos meses salimos del semáforo verde la otra semana no sé qué va a pasar no sé si se va a vender más o se va a vender menos Dios quiera que se venda más pero no sabemos qué va a pasar de ahí que todas estas decisiones se van a tomar seres humanos hay nuevas realidades del mercado que hay que aprovecharlas la crisis deja ganadores y perdedores la idea es estar en el equipo de los ganadores es inevitable que esta crisis no deje perdedores eso hay que tenerlo claro a través de la historia de la humanidad las crisis dejen ganadores y perdedores la opción de tecnologías emergentes obviamente el tema de las disrupciones tecnologías disruptivas nuevas tecnologías al final el talento humano es lo que va a cambiar la forma de ver las cosas promover actividades de integración entre funciones de líneas de negocios de ahí que proponía esta integración de la cadena de suministro proveedores producción compras clientes ¿sí? integración estamos integrados inclusive estamos en grupos de whatsapp que podemos hacer cosas diferentes la comunicación la integración la información van a ser clave el dato hablamos de de big data la información el dato es el petróleo del futuro no lo digo yo hay muchos que ya lo están evidenciando pero cómo va a ser este futuro va a estar lleno de muchas cosas interesantes desarrollar cadenas de suministro diferenciadas alineadas con cada segmento vamos a tener segmentos únicos de mercado hay experiencias interesantes el café de Galápagos con denominación de origen que no es lo mismo que norma de origen la denominación de origen es una indicación geográfica que permite un factor diferenciador en base a ciertas condiciones de un producto y eso se puede proteger a través de propiedad intelectual pitajaya de palora denominación de origen café de Galápagos ya lo dije el sombrero de botepisti chocolate el cacao el cacao nacional etcétera etcétera hay muchos ejemplos y de a poco se van a desarrollar más en el mundo tienes más ejemplos el tequila etcétera ¿por qué? porque hay segmentos de mercado muy especializados estamos exportando café de alta montaña del Carchi creo que es de Montufas si no me equivoco tuve la oportunidad de trabajar 5 años por Ecuador y gratamente hay experiencias interesantes de personas que ya ahora están empezando a exportar gracias al apoyo de esta institución que es el Instituto de Promoción de Exportaciones de Inversiones Extranjeras y obviamente la teoría decía que hay que exportar los excedentes hay negocios y hay proyectos que se han creado específicamente para el mercado exportador los nichos de mercado son diversos y el ITC tiene herramientas para poder desarrollar estos y son herramientas gratuitas que ya les voy a compartir casos de éxito de esta metodología y de lo que estoy comentando promover crecimiento sustentable y largo plazo obviamente desarrollo de capacidades de la innovación la innovación en el emprendimiento la innovación son otros los factores que viene sonando tengo la oportunidad de trabajar también en la Universidad Internacional de Ecuador en pregrado y en posgrado y es interesante los proyectos de emprendimiento innovación hay que empujar a los jóvenes hay que empujar a los emprendedores hay que empujar a la pyme para que busquen formas diferentes de hacer las cosas hay que empujarnos hay que apoyarnos hoy más que nunca necesitamos tener ideas nuevas hoy más que nunca necesitamos el apoyo de todos los sectores no puedo esperar de uno o de otro o de uno más o de otro menos al final tenemos que empujarnos tenemos que apoyarnos para lograr salir adelante ¿cómo cerrar esta brecha que existe entre todas estas variables que he mencionado la pyme el mensaje es poner la casa en orden y redefinir sus bordes de la cadena cómo está dibujado mapear su cadena estructurarla dibujarla si quieren dibujarla en una hoja háganlo les sugiero hacerlo es un ejercicio chévere háganlo conozcan aterricen sus ideas dedíquenle en tiempo a conocer más su cadena de abastecimiento cómo está hacia la logística de entrada cómo está estructurada ¿sí? ¿cómo se como el señor del camión que te viene a dejar la materia prima es un contratado de la empresa que te provee o es parte de su empresa cómo lo puedes contactar en el caso de emergencia no sé cosas sencillas ¿sí? controles conectividad empoderación empoderamiento liderazgo credibilidad ¿sí? mecanismos de control los indicadores que ya mencioné inclusive los temas financieros el principal problema que tiene ahorita la pyme es un problema de liquidez y eso está tenaz para todos ¿sí? conectar la organización correcta alinear la estrategia de cadena de la cadena con el negocio el modelo que voy a seguir la estrategia que voy a implementar debe tener coherencia con la cultura corporativa del negocio hay negocios en el sector del sector público hay negocios del sector privado hay empresas familiares hay empresas multinacionales no podemos gestionar de la misma manera una cadena de abastecimientos del sector público que del sector privado no estoy diciendo que la una es más eficiente que la otra no puedo gestionar a los proveedores de la misma manera en una empresa familiar que una empresa que no sea familiar la empresa familiar probablemente el dueño dice que hay que comprarle los insumos y la materia prima al primo y listo entonces en todo lado tenemos seres humanos que son los que toman las decisiones ¿sí? buscar información ser intermediario en la información generar información canalizar información validar información entre las áreas extender la visibilidad de la conectividad de la cadena de suministros hacia terceros hacia clientes hacia proveedores ¿sí? la innovación es una responsabilidad funcional y este es interesantísimo el tema de reinventarse reinventar el negocio reinventar el producto reinventar la forma de hacer las cosas nuevas cosas nuevas tecnologías desarrollar y construir nuevas capacidades experimentar se vale equivocarse se vale equivocarse probablemente equivocándome aprende estrategias para el talento visibilidad para toda la cadena desde el punto de vista de estrategia desarrollar planes de carrera a la final un empleado motivado te va a dar mejores resultados que un empleado no motivado y la motivación viene desde distintos lugares de distintas formas ¿sí? probablemente una palvada en la espalda haga más que otros mecanismos que tenemos porque reitero a la final esto es entre seres humanos requerir el talento que requiera para el mediano y largo plazo gratamente la academia ya está viendo estos temas como interesantes empezaron a aparecer carreras relacionadas con la logística empezaron a aparecer maestrías relacionadas con la cadena de abastecimiento y creo que eso es algo muy importante hasta aquí mi presentación estimados señores he respetado el tiempo previsto de una hora estoy abierto a sus preguntas dudas inquietudes con mucho gusto estimada Amandita tú me dirás muchísimas gracias Robert por esta excelente charla vamos ahorita con las preguntas tenemos una de Freddy que dice ¿qué pasa cuando tú eres la distribución logística a través de motorizados? ¿qué pasa cuando tú eres la distribución logística a través de motorizados? a ver entendiendo hacia dónde podría ir la pregunta está claro que ahorita el tema de los servicios de motorizados ha incrementado la demanda y obviamente el mercado no estaba preparado para esa demanda de ahí que todos todos vimos anuncios que empezaron a salir de contratar motorizados lo ideal como yo mencionaba es dibujar la cadena para ver obviamente en qué eslabones tengo que fortalecerme si por ahí yo detecto que mi eslabón de entrega que en este caso son motorizados tendré que tomar la decisión si es si es flota propia o es flota contratada los análisis dicen que obviamente en muchos o en la mayoría de los casos lo ideal va a ser subcontratar porque obviamente hay empresas especializadas no sé si la pregunta esté enfocada hacia eso porque no la tengo muy clara estimada Mandy gracias mi Robert vamos con la siguiente pregunta nos dicen nosotros distribuimos gas doméstico por el sector norte de Quito tenemos problemas de la competencia los clientes compran al primer camión que pasa o que recorre la ruta recorremos las rutas y vías varias veces etcétera que me puede recomendar para mejorar y fidelizar a los clientes ok si es interesante el cliente tanto cliente como proveedor a la final reitero voy a empezar diciendo que somos seres humanos y somos seres imperfectos creo que la cultura tanto del probador como la cultura del comprador de a poco hay que irla educando por qué porque de alguna manera debemos buscar garantizar el abastecimiento en este caso de gas pero así mismo debemos buscar que el cliente si me llamó espere que yo le entregue el pedido no sé se me ocurre algo muy simple no sé un tema de un registro por whatsapp que es un canal es un canal si si el cliente te pidió gas tres veces seguidas y llegaste y no te recibió y le compró a otro le dejas de atender no sé se me ocurre así abuelo de pájaro una idea yo creo que hay que sentarse a analizar un poco la manera de hacer las cosas o no sé comunicación conversar con el cliente decirle oiga señor yo recorrí tres kilómetros para llegar hasta acá si yo llego y usted ha comprado gas a otra entonces creo que claro de a poco de a poco la pyme va a tener que irse adecuando a ciertas cosas que empieza a suceder ya a un nivel más alto y nivel más profesionalizado más conceptual yo creo que esto es de ida y vuelta y obviamente hay que buscar la manera de encontrar un equilibrio yo lo que haría ahí sí mi opinión personal yo lo que haría es tener un grupo de whatsapp o a través de correos electrónicos tal vez no tengamos correos electrónicos sin whatsapp me suena más a través de whatsapp confirmar un pedido si confirmaste el pedido chévere yo te voy a entregar por ahí sí puedes dar un paso más y atar a que te acrediten y te paguen primero ya te garantizaste que si ya te pago tienes que entregar pero yo creo que es de ida y vuelta porque tal vez si analizamos a los clientes y dice yo pedí el gas al señor y me dijo que venía a las 3 de la tarde y llegó a las 8 de la noche o al otro día probablemente esa es la razón entonces habría que buscar la causa raíz que genera que el cliente no sea fiel contigo como proveedor creo que por ahí iría muchas gracias Robert vamos con la siguiente pregunta que nos dice lo siguiente Rosario nos pregunta ¿cómo podría aplicar la cadena de abastecimiento en el sector hotelero? en el sector servicios el tema de los intangibles es igual interesante porque claro ¿qué compra el hotel? el hotel para el restaurante compra comida que es tangible contrata internet que es intangible internet no se puede ver contrata TV cable y el hotel tiene un factor clave y muy interesante en el servicio que es el recurso humano que son las señoritas o señoras o señores camareros o camareras las personas que atienden el botón es la persona de recepción entonces claro a la final tu recurso es ese ¿cuál es el objetivo que quieres lograr? ¿cuál es tu nivel de exigencia? ¿cuál es tu promesa o tu oferta de valor? ¿sí? hacia los clientes entonces ¿de qué manera debo gestionarla? de la misma manera que gestiono los bienes sino que con la particularidad que en el servicio al ser un intangible en el si yo compro un horno para hacer pan tengo las especificaciones del horno si yo contrato un botones tengo una especificación de contratar el botones no sé si mi hotel es bilingüe tiene que ser 100% inglés ahí está un requerimiento que debes tener que sea 100% inglés ¿cómo evidencias eso? obviamente tendrá que tener un certificado a mayor nivel tú le puedes pedir un certificado de distinta institución o le puedes pedir un certificado básico puedes hacer una prueba entonces yo creo que que se puede lograr de la misma manera mapear tu cadena y ver cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles si resulta ser que en el restaurante tienes deficiencias empezar por fortalecer esas áreas estoy hablando de manera general y reitero esto estaba enfocado a la pyme y obviamente no te podría decir mira hay un software de gestión hotelera que te administra todo claro sí pero ¿por cuánto cuesta ese software? muchas gracias vamos con la siguiente pregunta esta es de Álvaro Coca que nos dice ¿qué tan preparados están los operadores logísticos en Ecuador para el manejo de cadena de suministro para tiendas y e-commerce? ¿qué tan preparados están? para esta coyuntura nadie estuvo preparado ni aquí ni en el mundo yo creo que la reacción que ha tenido ha sido buena o sea ha habido ha habido cierta resiliencia interesante porque no sé a a a a otras personas pero hablo desde desde mi experiencia las primeras tres semanas que pedí cosas al supermercado me llegaron a los a los tres días y ahora los últimos quince días me llegaron a las tres horas entonces eso evidencia un meteorito y alguien me dice que tan preparado está la sociedad para la caída de un meteorito probablemente vamos a evidenciar que no y puede caer un meteorito sí lo de las torres gemelas en teoría no iba a pasar y pasó esta pandemia a este nivel y a esta magnitud por ahí dicen que sí se preveía que iba a pasar claro ya pasó y todo el mundo sabe que sí iba a pasar y que había hasta películas pero estamos viendo que sucedió y estamos en nuestras casas y nos hemos acoplado incluso algunos han aprendido a cortarse el cabello y esa es la resiliencia o sea es interesante la pregunta no podría dar un dato exacto de qué tan preparado esté porque no hay no he hecho un estudio formal y una investigación profunda para decir si estuvo preparada el 50 el 80 el 60% lo que sí puedo decir es que que el ser humano ante estas crisis y coyunturas interesantes realmente demuestra de que está hecho en nuestro país a través de su historia ha demostrado una resiliencia interesante que vivimos de medio volcanes ojo vivimos de medio volcanes a ratos con situaciones políticas etcétera 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 enazes y complejas y estamos ahí la cosa está dura pero yo creo que yo creo que el empuje va a venir de cada uno de los sectores y creo que hay que verle hacia adelante yo creo que el sector logístico se está alineando muy bien y yo creo que la persona que empezó a hacer el mercado o el supermercado a domicilio creo que no sé si de cada 10 probablemente 5 a 1 volverá a salir al supermercado pero probablemente los otros 5 se van a quedar en su casa y los supermercados tal vez tenían un plan de hacer e-commerce no sé si para el 2023 o el 2024 y ahora les tocó yo he visto los supermercados que he visto porque a ratos incluso experimentado para efectos de tener una referencia yo he visto que ha mejorado mucho yo he visto que el servicio domicilio ha mejorado yo he visto que las plataformas e-commerce han proliferado impresionantemente y yo creo que yo creo que se aceleró algo que estaba previsto suceder en dos o tres años eso es lo que está pasando en todo el mundo y no lo digo yo lo dicen muchos expertos y especialistas yo no soy ni experto ni especialista en nada más que nada estoy compartiendo un poco mi experiencia vamos con la siguiente pregunta que es de Diego Tupisa y nos dice aparte de la satisfacción del cliente el tiempo de retorno del capital y aumento del margen de utilidad existe otro indicador para poder medir la gestión de la cadena de suministros a ver el tema es que viejito en KPIs tienes muchas opciones depende a qué nivel de detalle quieres conocer lo que pasa en tu cadena y a la final claro los KPIs son indicadores claves pero que te podría decir hay uno que es muy famoso que es el OTIP que es el respecto a las entregas on time y full a tiempo y completo ese es uno de los indicadores más famosos en el tema de cadena de suministros y cumplimientos de pedidos a los clientes pero claro reitero depende qué queríamos que quisiéramos medir y en qué negocio yo te digo por ejemplo es probable que en un restaurante medir la rotación o cuánta gente atiende en el día sea más importante que en otro negocio y por eso creo que el contexto es mucho más personalizado y el contexto hay que establecerlo o sea para mí este OTIP es uno que me dice mucho y obviamente habla de está en función del nivel de servicio vamos terminando ya la sesión de preguntas vamos con una más de Mónica Riquetti ¿cuáles son los indicadores indispensables para una cadena de suministros? reitero un poco lo que decía el anterior o sea indispensables ¿qué te digo? para mí el indicador madre de todos es la satisfacción del cliente que el cliente vuelva ese es mi objetivo ¿sí? ¿cómo mido que el cliente vuelva? yo suelo poner un ejemplo y con mucho respeto a los que me escuchan yo soy un probador de servicios de capacitación y consultoría me encantaría todavía no lo he logrado hacer porque me suena muy muy agresivo a la propuesta pero les cuento un poco cuál es mi idea la pregunta el cliente debería debería ser ¿vuelve o no vuelve? yo hago capacitación la pregunta en la encuesta que me encantaría que le hagan las personas que siguieron mi capacitación es ¿volvería a tener una capacitación con Roberto Rosales? ¿sí o no? porque si la pregunta es ¿qué le pareció la metodología de Roberto? ¿qué le pareció el nivel de Roberto? ¿qué le pareció la infraestructura en la cual recibió la clase? ¿qué le pareció el contenido? ¿qué le pareció el material? chévere puedo medir todo eso y puedo medir mil cosas más ¿qué me interesa a mí si hago capacitación? mira en esta charla con respeto reitero la pregunta debería ser ¿le interesaría recibir otro webinar con Roberto? ¿sí o no? es un nivel de exigencia altísimo y hago una reflexión mira qué pasa con Uber Uber te califica te dice califique al prestador de servicio al señor de Uber sobre 5 si le pones 5 ok chévere si le pones 4 ya te pregunta ¿por qué? ¿le atendió mal? ¿el vehículo estaba sucio? ¿no conocía la ruta? claro pero creo que hay que cerrarle más y entre menos indicadores creo que es mejor creo es mi punto de vista para la PYME ojo obviamente la multinacional recontra hiper grande que tiene 10 procesos y tiene 50 mil ítems probablemente va a tener que medir más cosas pero en mi caso te digo al hotel ¿qué le envío al hotel? ¿volvería a este hotel? ¿sí o no? claro que necesito el dato de quién fue el que se equivocó a ver ¿le atendieron bien en el restaurante? ¿sí o no? ¿le atendieron bien en la habitación? ¿sí o no? ¿estaba limpia la cama? ¿sí o no? claro pero eso es interno ¿el cliente se volvería? ¿sí o no? probablemente dispare la respuesta si te dice no ¿por qué? si te dice sí ¿por qué le vas a preguntar si vuelve? o sea es mi punto de vista con muchísimo respeto suena muy agresivo ¿sí o no? porque qué miedo que yo dé un curso imaginemoslo en la cámara y que la respuesta sea no de la mayoría no lo van a encontrar contratar pero eso creo que creo que me me empujaría y me impulsaría a ser mejor y buscar ser mejor que creo que debemos buscar esa excelencia creo que debemos buscar esa excelencia o sea creo que con todo respeto o sea yo voy a hablar de mí o sea yo creo que debería ser menos mediocre si tengo una calificación mala debería ser mejor eso es mi estimada Mandis muchísimas gracias Robert en este momento antes de despedirnos y agradeciéndoles nuevamente por su asistema estimada Mandis me dejas me dejas compartirles lo que les dije el ITC tiene bueno aquí están mis datos de la presentación CVC Nervo Ecuador ganó el segundo lugar en la ronda mundial del ITC en esta metodología de de consultoría y capacitación en temas de supply chain management para pymes y les quiero compartir si pueden escanear este código QR este documento son casos de éxito de aplicación estamos en el día de las de las mi pymes quiero con mucho gusto compartir este documento es un documento de 160 páginas que lo pueden descargar y pueden ver las metodologías que utiliza el ITC a nivel mundial es un documento que está en internet y está gratuito pero va a resultar más fácil si escanean el código QR ¿sí? de mi parte agradecerles me despido como les dije mi empresa es enero ecuador somos especialistas en cadena de suministros sí y con eso estaríamos estimada mandis no sé si necesitas que deje de compartir la pantalla ¿me das instrucciones? sí por favor voy a compartir en este momento la pantalla para hacer el último sorteo de este día de nuestra celebración del mi pymes weekend vamos a hacer el sorteo con las personas que aún mantienen la conexión en este momento voy a compartirles la pantalla para que pueda hacer un sorteo totalmente transparente ya ahorita se dejó de compartir la mía disculpa porque no sé ahorita ya está con mi pantalla entonces en este momento voy a copiar los contactos de las personas que están aún en la conexión y vamos a sortearlo aquí tenemos un premio recuerden que el premio es una asesoría en cualquier temática que ofrecemos en la Cámara de Comercio de Quito la persona que resulte ganadora le voy a poner en el casillero de las preguntas mi contacto para que por favor se contacte conmigo y poder gestionar su premio vamos a sortear en este momento la persona que ganó es Paulina Mancheno Egas Paulina Mancheno Egas voy a copiarla la propia profe Pauli de la Católica vamos a ponerle en la parte de aquí Robert voy a dejar de compartir porque nos piden que nuevamente ponga la parte del QR entonces nuevamente como presentador listo chévere ahorita les pongo me avisan si se ve ahí el QR todavía no pantalla completa nuevamente mi Robert para que se le vea ya ok ahorita ahorita les ponemos el QR y creo que está ahí ahí si no si perfecto si ahí pueden escanear el código como les decía y obviamente pueden a través de la cámara de comercio de Quito contactarnos para nosotros poder realizar este cualquier tema de capacitación relacionado a los temas de supply chain management con muchísimo gusto estamos a las órdenes y ese es el documento donde pueden encontrar la información perfecto muchísimas gracias una vez más le agradecemos por su excelente charla Robert y muchas gracias también a todos los participantes el día de mañana tendremos dos webinars más respecto a nuestra celebración del mi pymes weekend así que les esperamos a las 11 de la mañana vamos a tener una charla de la alianza por el emprendimiento y a las 2 y media de la tarde con una experta de Conquito así que les esperamos que tengan una excelente tarde chévere gracias a todos un gusto estamos en contacto